bienvenidos a la luna esta es una zona de ceniza cementada y así comenzó todo así comenzó el planeta más bien todo era mineral es el único animal capaz de vivir aquí fueron las bacterias hace 4.2 mil millones de años las bacterias comenzaron a hospedar estas zonas y podrían alimentarse de esto y de las bacterias evolucionaron hongos evolucionaron protozoas y hace 700 millones de años comenzaron las plantas y así nació todo y en verdad toda esta zona que vemos se formó un gran bosque de montaña un bosque muy denso un bosque nublado lleno de animales lleno de raíces y debido a la actividad humana en los últimos dos siglos y media se han ido primero terminando con el bosque para mandar carbón a la ciudad de quito que queda apenas 40 kilómetros de acá y este bosque se convirtió a carbón para la energía de las cocinas para calentar las casas y para preparar los alimentos de la ciudad luego entraron en un sistema de sobre pastoreo en una hacienda por cientos de años para exportar pieles a europa y poco a poco terminaron con los suelos y volvemos a donde estuvimos antes a este material mineral y es bien difícil bailar con las bacterias en este contexto porque en verdad sólo hay un grupo pequeño de las bacterias las bacterias que se crearon en un ámbito sin oxígeno las bacterias que se dedican a alimentarse de los minerales de la ceniza cementera y no este conjunto que tenemos hoy en la vida microbial que efectivamente gobierna nuestro planeta y hay alguna forma de traer vida al suelo claro a través de la inoculación de microorganismos que hacemos con el compostaje y cómo es la receta para hacer el compost bueno la receta utilizamos normalmente baldes o puede ser sacos o carretillas entonces le pondríamos una carretilla de estiércol por tres carretillas de pasto verde pasto recién cortado por seis carretillas de material seco entonces el material seco puede ser la viruta o cualquier material de las ramas y los árboles cortado y para qué sirve este compost este compost cuando ya está llevado el proceso que necesita descomponerse pues nosotros ya le llevamos a las camas para empezar a sembrar cuando sembramos hacemos trasplante entonces ahí le vamos regando para que vaya la vida al suelo nuevamente y sólo le ponen en sólido no también le preparamos en líquido entonces vamos a ver el líquido vamos a preparar ahora vamos a recoger más o menos una pala de este material de este compost que ya tiene tres meses ya está maduro y vamos a llevarlo al líquido para extraer todos los microorganismos que están acá adentro en este caso le vamos a llenar la mitad unos 100 litros entonces le ponemos el agua y por otro lado tenemos de ésta este tubo con esta manguera que esto simplemente es un una bomba un compresor de aire para oxigenar el agua no y haga burbujas y a través de estas burbujas es lo que va a ir saliendo los microorganismos de la materia orgánica entonces tenemos la funda colgada acá con el material y el aireador no entonces de eso le sumergimos y vamos a aprender la bomba conectamos la bomba entonces vemos que empieza a burbujear empiezan las burbujas entonces con este movimiento de las burbujas logramos extraer toda la biología que está dentro de este compostaje no toda la biología que se ha reproducido durante los dos tres meses que le hemos tenido ahí vamos a extraerle y pasarle al líquido entonces y yo le quería preguntarte cómo le usan es o cuánto tiempo le dejan ahí bueno después de que está esto dos horas ahí le tenemos que aplicar pero tenemos que hacer el mismo día porque luego ya se mueren en el mismo día le aplica y cómo le aplicas a los cultivos nosotros lo aplicamos con la regadera le vamos aplicando en donde vamos a sembrar ya cuando ya está sembrado en las flores una gran equivocación que tenemos en la agricultura hoy día es que pensamos que es el suelo que alimenta las plantas pero en verdad este planeta se formó a revés fueron las plantas que nacieron de los hongos comenzaron con la capacidad de fotosíntesis de cosechar la energía solar y traer toda esta energía suelo para multiplicar los microorganismos que podrían crear este gran colchón de esponja de suelo que hace posible el oxígeno que hace posible la vida entonces nuestro gran trabajo es devolver o convertir esta roca en suelo como lo podemos hacer es con la chacra estamos aprendiendo como nuestros chacras se puede convertir de fuentes de carbón a sumideros de carbón y sólo así podemos lograr que este paisaje se vuelva a ser la fuente de oxígeno la fuente de vida que fue antes es 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 es